¡Segunda parte de especiales de TVP Deportes, nuestros campeones del mundo! Y ha llegado el momento de hablar del menor de la dinastía, Guillermo Kiki Constantino Paporaki. El hombre que llevó la camiseta número 10 en la selección argentina. Y en él, específicamente, en esta charla en su casa, hemos andado por algunas facetas que nada tienen que ver con el deporte. Por una cuestión familiar, siempre muy prendido en el estudio. Su madre, docente, lo inculcó a eso. También la música ha sido uno de los factores importantes dentro de su vida. Tenemos muchas anécdotas y muchas imágenes inéditas para compartirlo. Pero nos metemos con la primera parte de la charla con Kiki. Va por aquí. Justo hoy, mirá, me mandó un mensaje un amigo y me dice... Mirá el recuerdo que me tira el Facebook y decía... Hace cuatro años, una foto mía, justo en mi primer viaje con la selección mayor. Y decía... Y hoy, cuatro años después, estoy festejando una final del mundo, una copa del mundo. Y la verdad que en un proceso tan corto conseguir algo tan grande es bastante una locura, una hazaña. Así que nada, feliz, tratando de caer todavía, que bueno, siguen pasando los días y bueno, todavía seguimos en esta vorágine de los medios, de las notas, de esto, de lo otro. Que por ahí no pudimos bajar, tranquilizarnos y pensar en lo que conseguimos. Vos, el más chiquito de la dinastía, un tipo que nació en el 90, ni en el Mundial 86, viste, Kiki. No, 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 de verdad, ni ese. Pero sí, bueno, vos sabés bien toda nuestra historia, jugamos juntos, compartimos un montón de cosas. Y bueno, yo, a diferencia de mis hermanos, fui quizás el más protegido de mi mamá. Que era el que más tiraba para la escuela, el que más tiraba para el estudio, para la música, qué sé yo, para otras cosas, viste. Y bueno, pero la pasión esta era más grande. Bueno, a medida que fui creciendo me fui dedicando cada vez más, un poquito más. Si bien desde chico siempre era mi pasión, era fanático ir a jugar al fútbol. Pero bueno, viste, por ahí mi vieja me tiraba más para atrás, para otras cosas, qué sé yo. Pero bueno, no pudo, no pudo. Estabas enfermo al principio, no creciste en un momento, estaban muy preocupados tus papás. De un bebito que tenía algunos problemas, a hoy campeón del mundo, ¿no? La vida te lleva por lugares insospechados, ¿no? Sí, 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 bueno, me acuerdo que de chico la pasaba bastante mal. Que, bueno, tenía una alergia a una proteína de la lactosa, creo, o algo así. Pero bueno, no podían identificar qué era. Y sí, la verdad que me acuerdo de momentos donde eran vómitos y constantes. Y bueno, sí, un momento que no estaba creciendo. Pero bueno, sí creo que en Córdoba fue que me encontraron el problema, me diagnosticaron bien. Y ahí, bueno, pude hacer una vida más normal. También me acuerdo de la casa, bueno, no solo esta casa, sino también la casa de la vidrería. Y como bien vos decías, hay un instrumento, hay una guitarra ahí, ¿no? Mi viejo, cuando tenía más o menos 8, 9 años, me vino un día y me dice, ¿te gustaría tocar un instrumento? Está bueno, te va a enganchar, te va a gustar. Y yo mucho, no tenía mucha idea, le digo nada, pero yo jugaba al fútbol todo el día, en la calle, donde sea, ¿viste? Y nada, me dice, vení, vamos a acompañarme, qué sé yo. Y fuimos al conservatorio y escaramos ahí. Y nada, fui y Liliana, que era mi profe, me presentó el piano. Y empecé a estudiar y me enganché, la verdad que me re gustó. Y bueno, después como mi papá tenía guitarras ahí, mi hermano Walter también, empecé a tocar también y me gustó. Y hoy, nada, tengo ahí en mi casa la guitarra ahí todo el tiempo, que bueno, que es, me despeja, me relaja, siempre agarro, toco unos temas tranquilos, solo en mi casa. Y bueno, nada, después está ahí, es un hobby. De hecho la llevé a Colombia, porque Leandro Cusolino, el 7 del plantel, me dice, la tenés que llevar, la tenés que llevar, porque que sí, que vamos a juntar el grupo, que nos vamos a juntar a tocar, que la vamos a pasar bien, llevala, llevala, llevala. Y yo le digo, no pelean, le digo, la vamos a cargar, le digo, ¿quién se va a hacer cargo? Le digo, vamos con muchas cosas. Dice, no, vos llevala, vos despreocúpate. Y la llevé y bueno, nos juntamos ahí a tocar, a cantar un par de canciones, extendíamos, nos relajamos. Así que bueno, sí, me gusta mucho la música y nada, quizás después, cuando me retire el fútbol, ¿quién te dice? ¡Suscríbete! No olvides que la espero, no olvides, que errado. No olvides que la espero, no olvides que la olviden Música 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 Gran parte del crecimiento de ustedes la pasaron en La Rioja, contame un poco eso. Uy sí, ahí aprendimos un montón de cosas también del fútbol porque mi viejo es el principal, pero mis tíos fueron profesionales de fútbol, son ultra conocidos allá, todo el mundo los conoce por haber sido buenos jugadores de fútbol, así que imagínate que pisamos la provincia y ya teníamos un partido organizado para jugar, pero bueno ahí se jugaba sobre todo cancha de once, así que sí, partidos por plata, partidos por asados, partidos por todo ese tipo de cosas donde es más potrero, agarrás otro tipo de cosas, de roces, de mañas, de un montón de cosas que quizá en la escuela no te lo enseñan. Nosotros siempre que tenemos un lugarcito vamos a visitarlos porque son nuestra familia, nos acompañan siempre y bueno, de ahora vi que durante el mundial a mi tío le hicieron reportajes y todo ahí en la tele, en la radio, en todos lados, así que nada, bueno, nos están esperando para que vayamos a festejar con ellos. Una linda adaptación al clima porque jugar a la pelota en la Rioja debe ser bravo, ¿no? También, muchísimo calor, la verdad que sí, de hecho hemos hecho tipo pretemporadas también porque nos íbamos de vacaciones con mi familia y nosotros después teníamos que volver a Buenos Aires a jugar, entonces aprovechamos ahí el mes que estábamos y entrenamos y salir a, mi mamá vivía en un pueblo, ¿no? En la capital y tengo recuerdos de ir al pueblo y salir a correr por el medio de la nada, del bosque, de donde sea, pero bueno, había que entrenar y lo hacíamos con también 40 grados, así que sí, te digo, te da muchas cosas, la pasión futbolera de la familia también fue la que nos fue llevando a todo esto, obviamente te empujan y te van llevando y están constantemente atrás tuyo y te dan muchas más ganas de seguir. Tu viejo, uno de los defensores más completos que yo he visto, aparece Walter, un talentoso, aparece Alamiro y aparece Kiki y dicen, este es el mejor de todos. ¿Desde chiquito hubo presión para eso o para vos lo tomaste muy natural? Me dijiste, tiene un poco de cada uno pero es el mejor de todos. Mirá, yo empecé en el arco, no sé si te acordás, y se tenía que poner toda mi familia atrás del arco para que yo no me vaya, que me quería ir del arco. Sí, no sé, por ahí sí, me comparo con todos ellos y quizás puede ser lo que vos decís, de que por ahí soy un poco más universal, de que tengo quizás un poco de cada uno. Bueno, ataco, defiendo, no sé, tengo buena calidad de pase, tengo un poco de habilidad, tengo, no sé, tengo ganas, tengo quizás esa euforia que también se necesita para jugar. Así que sí, bueno, siempre me dicen eso, que soy el mejor de toda la familia, pero no, yo pienso que cada uno es bueno en lo que hace. Al Amiro, de hecho, se fue con cuatro goles del Mundial porque es un gran finalizador, es un gran, nada, delantero que está ahí, está siempre bien ubicado y eso, por ejemplo, yo no lo tengo. Entonces, yo trato de cumplir mi rol cuando hoy juego con él y trato de buscarnos, de que cada uno se sienta cómodo y poder ponerlo en condiciones a él de que pueda finalizar. Bueno, él también, para jugar conmigo, trata de dejarme algunos caminos libres, sabe dónde moverse, sabe dónde ubicarse para que yo tenga un poco más de espacio. Y así, bueno, y Walter, con Walter no me tocó compartir tantas canchas porque, bueno, me lleva muchos años y él se fue de chico a jugar cancha once. Cuando yo fui para Buenos Aires, él se volvió. Así que con el que menos compartí fue con él, pero sí, también un jugador con mucha clase. Hemos jugado partidos ahora hace poco, pero bueno, él ya está grande. Y nada, es un jugador con mucha clase, con mucha maña, con mucha experiencia. Y es un fenómeno y es quizás también el que más me acompaña, el que más me aconseja, el que más encima mío está. De hecho, bueno, fue a Colombia y es el que más me mima, me hace masaje, me toque, ¿qué te pasa? ¿cómo estás? ¿qué hay que sentir? Es el que más me cuida de los dos. Bueno, con Alamiro vivimos prácticamente juntos, así que ya nos conocemos. Y bueno, en mi viejo, sabés que sé más de él por lo que me contás vos, por lo que me cuentan sus amigos, que por haberlo visto, porque yo era chico cuando él jugaba. Pero bueno, sí tengo recuerdos de ir a cancha, de estar, crecer en una cancha de fútbol. Creo que mi hermano Alamiro cuando nació, mi papá trabajó en un partido de fútbol. Así que, yo bueno, de él sí, tengo unas versiones más duras de que era más físico, que era más fuerte, que era muy inteligente igual, me dijeron. Así que bueno, sí, bueno, él también desde chico me volvió loco también para que sea lo que soy hoy, porque me corregía todo el tiempo, nunca me veía lo bueno, siempre lo malo. Por más que hacía un partido 90% bien, ese 10 era el que me recriminaba todo el tiempo. Así que bueno, nada, es una familia así, crecimos así, lo vivimos así, con una pasión. Estamos acá en la mesa comiendo y de las dos horas hablamos una hora cincuenta de fútbol. Vuelve profesor de Educación Física, Alamiro profesor de Educación Física y vos contador. Sí, me quedan ocho materias todavía, todavía no llegué. Pero sí, me gusta, quería hacer algo diferente, por eso te digo que mi vieja siempre fue que tirarme más para el estudio que para el fútbol y bueno, yo también por darle gusto a ella, siempre me fue bien en el colegio, me gustó estudiar. De hecho, me gusta leer, me gusta salir un poco del fútbol también, del ambiente. Así que sí, me quedan ocho materias, las estoy tratando de hacer como puedo porque bueno, mucho tiempo no tengo. Estamos viajando constantemente, todos los días entrenamos, doble turno, hay veces que tengo que faltar. Hay veces que tengo examen, me pasó ahora que tenía exámenes y los tuve que cancelar porque no podía darlo, porque no estaba acá en Argentina. Tenías una buena escucha igual para los profes, estoy jugando el Mundial. Sí, bueno, pero bueno, viste, ahí no te perdonan mucho en la U a veces. Así que trato de hacerlas como puedo, me gustaría así terminarla porque no me gusta dejar las cosas a medias. Así que bueno, veremos cómo sigue mi vida, si sigo en Argentina, si me voy a Europa, si me voy a otro lado. Veremos, si sigo en Argentina voy a seguir estudiando y voy a tratar de terminarla eso, descontarle. ¡Gracias! 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 Cumplí con lo que le había prometido, algunas imágenes inéditas. Hotel en la selección argentina y lo que decía el propio Kiki Vaporaki, la guitarra, ese instrumento familiar que se le fue inculcando y que los acompañó de a poco en esos momentos de partido, entre partido y partido, donde las horas se hacen cada vez más largas. Ahora sí, nos vamos a una pausa y recorremos esta recta final aquí en la Televisión Pública Folina. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!